Si quieres yo digo lo demás, no te preocupes, ya, si está bien A triple, bueno, si quieres Ah, sí, se cayó, así pasa Hubo complejidad, no, entonces dale la vuelta, sigue siendo miembro, pero dale la vuelta Para no verte en eso, sigue siendo miembro, dale la vuelta Se puede, está bien, va, sí, ya, claro Campucero, sí, bueno Buenas tardes, campuceros, ¿cómo están? A ver, como que, bien, que se escuche con fuerzas, que tienen ganas de escuchar esta plática Ok, campuceros, bueno, eso es bueno Tenemos que motivar al ponente para que nos venga a dar cosas buenas, una charla interesante, ¿no? Vaya, ¿no? Este, bueno, quiero presentarles al ingeniero Ignacio Castillo Él es un ponente IEEE Y nos va a presentar un tema que se llama Armas cibernéticas e infraestructuras críticas Entonces vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Gracias, muy amables Gracias, Emelín, por la invitación Muchas gracias a Campus Party Bienvenidos Bueno, espero que no se me vayan a dormir Vamos a hablar de este tema de armas cibernéticas e infraestructuras críticas Yo quisiera plantearles con esta plática una visión diferente de lo que encontramos mucho en red Cuando alguien se mete a ciberguerra, ciberarmas, etcétera, etcétera Les voy a dar una visión que de momento es poco común Pero después va a ser un tema muy, muy interesante Incluso para trabajo para todo el mundo Bueno Una breve situación ahí que indica algunas de las cosas a las que me dedico Bien, aquí básicamente La charla sobre la que vamos a platicar tiene esta característica Sí vamos a hablar un poco de ciberguerra, de ciberarmas Pero quiero plantear con ustedes Oigan, ¿qué es una infraestructura crítica? Está bien Muchas de las películas que vemos Parecería, como de tragedia, parecería que sí tienen un impacto real ¿Qué pasaría si se hace un ataque de tipo cibernético sobre Pemex? Estaba funcionando en... ¿No estamos cruzando? Ok Déjame ver, creo que sí Ya no ¿Qué pasa si se atacan infraestructuras? Perdón, se está cruzando ¿Listo? Sí ¿Qué pasaría si atacan infraestructuras críticas de energía eléctrica? Vieron por ahí la película Es duro de matar ¿Qué es? ¿En cuál van? En la 5, 6, 4, etcétera Bueno, donde se colapsan los semáforos, se colapsa la energía eléctrica Esos son tipos de hechos reales La salud ¿Qué pasaría con la salud? Te dejan sin energía a un hospital ¿Qué pasaría en un momento dado si estamos aquí cerca de cuántos quieren? ¿3, 4 mil personas? Y se corta la energía eléctrica ¿No? Ah, sucedió ayer Bueno, pero supongamos que fuese un ataque cibernético y no un error Bueno, ¿qué pasa si de repente todo el mundo se queda sin internet? Si los cajeros vas a la hora que quieras y se quedan fuera Sobre ese tipo de cosas vamos a ver Y también me hago una pregunta ¿Tenemos toda la información y todas las herramientas? Ustedes lo han visto, ¿no? De repente, oye, yo necesito hacer algo Lo que tú quieras ¿Qué haces? Bajas herramientas Aunque tú no las hayas desarrollado, alguien las desarrolló Básicamente vamos a hablar de seguridad, ciberseguridad Y ciberataques a infraestructuras críticas Bueno, primero ¿Por qué es importante la ciberseguridad? Vean, aquí tengo cuatro temas muy interesantes Donde la gente del ejército del Reino Unido fundamentalmente Pierde información crítica de una manera muy tonta ¿No? Encuentran información del Reino Unido en un parque En el auto de un parque En un tren dejan una maleta En McDonald's dejan otra memoria flash Etcétera Conteniendo información importante Entonces no solamente es un tema de seguridad de tipo cibernético Sino de procedimientos que por lo general no los seguimos El costo por fraudes asciende por ahí de 2011 Alrededor de 40 billones de dólares En México como que no tenemos bien contado Cuánto cuesta los fraudes, ¿no? Pero bueno Vamos a partir de un tema interesante ¿Cuándo empieza este tema de la seguridad? Bueno, básicamente cuando empieza el tema de software Pero ¿Cuándo empieza el verdadero problema? Con algo que llamamos ahora ingeniería de software Que empieza por ahí del 68 Después de todos estos problemas que hubieron para el viaje a la luna Todos los sistemas Tenía una característica muy interesante Ningún proyecto se terminaba en tiempo y en forma ¿Y qué creen que pasa hoy? Lo mismo No importa dónde vayan a trabajar No importa en qué universidad o centro de investigación estén O en qué empresa Si están en las empresas que más desarrollan software en este país O fuera de este país Pasa lo mismo La gente no entrega software Ni en tiempo ni en forma Es normal Bueno, de aquí aparece la crisis del software Y luego toda una disciplina de ingeniería adaptada a software Lo llamamos crisis del software De ahí viene la seguridad Este es un tema que se hace crítico en el 95 Cuando los Estados Unidos dicen Oye, tengo un montón de autonomous systems Que serían estos globitos de internet Telefónica, por ejemplo, tiene su propio autonomous system O bueno, una sumatoria de varios autonomous systems Telmex tiene lo mismo Y cada proveedor tiene sus propios El competidor fuerte de Telmex ¿Quién es? Por su capacidad de fibra óptica CFE ¿Cierto? Por esa capacidad de fibra óptica Y ellos tienen lo que se llaman hoteles Hoteles de telecomunicaciones Y le brindan bandancha a todo mundo, etc Bueno, ¿qué pasa en términos generales para el 97? Vean qué nuevo es esto No sé quién vea tan lejos 97 Pero se estaba ya indicando los fundamentos de la seguridad Y se daban tres características interesantes Una, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad Matt G. Bishop hasta el 2003 me dice Mira, esto es como educar niños A ver, a ver Y muy bueno, ustedes, muchos de ustedes son jóvenes Algunos seguramente ya tienen algunos hijos pequeños Pero te dicen Oye, ¿cómo se educa a un hijo? Es un arte El arte de aprietas y estiras Oye, ¿y cuándo aprieto y cuándo estiro? Pues no te estoy diciendo que es un arte No hay un manual para educar a un niño Lo mismo acá Y me dice La seguridad es una ciencia Pero también es un arte Bueno, se están haciendo los primeros avances serios En respecto de los temas de seguridad O sea, realmente esto está en pañales Viene después el tema este De la definición de seguridad Es una pequeña descripción De una colección de atributos Que capturan muchas dimensiones de la seguridad Y que tienen que ser medidos ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, 2003 Después viene un conjunto de preguntas Oye, ¿cómo administro la seguridad? Ustedes van a ver en todo su desarrollo Que hay un conjunto de estándares, ¿cierto? Todos los sistemas de administración Tanto de información como de seguridad Y tenemos por ahí un estándar El IEC ISO 20000 Que es como que fundamental Y hay que írselo chutando Y parte de las normas BC Que son las British Standard Así como ETIL Parte del desarrollo de gobierno del Reino Unido Y después se desarrolla un estándar Tan típico y tan empujado ¿Por quién? Los que vayan o estén trabajando Para Hewlett Packard Este es el típico El ETIL, ¿cierto? De aquí tenemos un poco el ISM La Administración de la Seguridad De la Información Y aquí tenemos los estándares 27000 Entonces, quien quiera seguridad Tiene que entrarle a los 20000 Y a los estándares 27000 Que son familias Así como los ISO 9000 Eso es como de cajón Si es que en verdad Me quiero dedicar a temas de seguridad ¿No? Por ahí es el caminito Hay que darle Y bueno, en el caso de ETIL Estamos hablando de las mejores prácticas Y todo va completamente a mejores prácticas ¿Sale? Si quieren ahorita Concéntrense más en esto Y luego yo les paso la presentación Va a estar disponible Para que la tenga relax Bueno De aquí que viene Un poquito más grande el tema ISO 20000 ETIL Para la Administración De software Vean Muchas universidades privadas Se dedican más al tema de ETIL Porque a la hora de la hora Yo voy a unas empresas Donde tengo que hacer Administración de la información Y hay aspectos A los que les tengo que pagar En términos de seguridad Observen algo interesante En el 27000 Tenemos varios estándares Pero vean este Que está aquí De ciberseguridad El estándar 2700032 Es el que se desarrolla Específicamente Para ciberseguridad Pero es muy muy nuevo La primera versión Fue así como un Como un bosquejo Ahora se sigue trabajando Para eso Recuerden Esto de ISO Es todo un conjunto De equipos Soportados por ONU Yo juego En el equipo mexicano En el equipo mexicano Apenas somos observadores Hasta en eso Nos estamos atrasando Somos observadores Hay varios equipos internacionales Que tienen muchísima participación Japón, Alemania Fundamentalmente Con Estados Unidos Son los que más proponen Y de momento en México El grupo de México Lo abrimos apenas El año pasado Somos pocos académicos Nada más como dos o tres Y el resto son gente de empresa Porque ahí es donde están Los temas de la preocupación ¿Cierto? Pero entonces ahorita estamos de Mirones En un futuro esperemos Llegar a otro nivel Y comento todo esto Porque yo creo que ustedes Tienen que irse visualizando ¿Qué van a hacer en cinco años? ¿En diez años? Se van a requerir Muchos más elementos Porque esto realmente Está en pañales Y es sumamente nuevo Y tiene mucho futuro Vean otros temas Auditoría La administración En la 27005 La administración Del riesgo De la seguridad En la información Bueno Vámonos a hacerlo Un poquito más movido Cuando yo hablo De este 27000 Estoy hablando De una familia Un conjunto de estándares El 2704 Algunas métricas Y en términos De telecomunicaciones El 27011 En 2008 Me habla de la primera Implementación O guía Para las industrias De telecomunicaciones Es decir Esto Fundamentalmente Solo tuvieron que chitar Todos los ISP ¿Qué es un ISP? Internet Service Provider O ahora ya se llama Cuando te está dando Dos o tres Es un ¿Qué? CSP Communication Service Provider ¿Cierto? El que ya te está dando No solamente internet Bueno Son algunas de las recomendaciones Vía ISO Vamos avanzando Y entramos de lleno A lo que es ciberseguridad Pero quería yo ver Las bases Para que nos quedara claro De qué estamos hablando Porque muchas veces Hablamos de un concepto Sobre el que tenemos Una idea demasiado vaga ¿No? Como el caso típico Cuando estudiamos Algunas de las ramas De computación Todo mundo Hasta los expertos Nos dicen Cárgate las librerías La traducción es incorrecta Son bibliotecas Y siempre Biblerías, librerías Y conceptos erróneos Que se nos van quedando Como esto ¿No? Estas memorias Todo medio mundo Te las llama Memorias USB No existen memorias USB Son memorias flash Cuya interfase De comunicaciones Es USB O sea Llamamos a muchas cosas No por su nombre Correcto Sino porque estamos Haciendo mala traducción Y a veces tendremos Problemas para comunicarnos Con gente de otros países Y de otras culturas Bueno Veamos este tema interesante ¿Por qué E2 Saca una definición Muchísimo Más concreta Acerca de ciberseguridad Digamos que esta Definición del 2008 Vean Es relativamente reciente ¿No? Saca una definición Mucho mejor De lo que es ciberseguridad Y me dice Bueno Voy a dar el overview La ciberseguridad Es un conjunto De herramientas Mejores prácticas El manejo Del riesgo Las tecnologías Asociadas Para proteger Los bienes De una organización Y de los usuarios En el ciberespacio Bueno Ahorita vamos a hablar Del tema De los bienes Y plantea Las mismas Puntos de seguridad SIA Que era confidencialidad Integridad Y disponibilidad Y le agrega Autenticidad Y no repudio ¿Sí? Es decir Ya tenemos Una definición Un poquito más completa De lo que es ciberseguridad Y ahorita vamos a ver Que a partir de los ciberataques Esto ha evolucionado En los últimos 5 años De manera Sumamente acelerada Perdón ¿Hasta acá estamos bien? Voy más despacio Voy más rápido ¿Va bien? Bien, bien ¿No se han dormido? Perfecto Ok Vamos a ver ¿Qué pasa en el 2010? Este standard 27.032 Aparece en 2010 Como una primera revisión Y básicamente Me da lineamientos generales Y cuando aparece ahí El CSP Es Communication Service Provider Es como para que todo el mundo Lo tome Además de los usuarios Y me dice Vean esta definición Ciberseguridad O seguridad en el ciberespacio Es la preservación De las tres propiedades Que habíamos comentado ¿Cuál era C? Confidencialidad ¿Cuál era la I? ¿Y la A? Disponibilidad ¿Cierto? Perfecto En el ciberespacio Ok, ok Perfecto Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Definir bien ¿Qué es ciberespacio? Incluso en términos de policía O del término militar Si yo no defino bien ciberespacio Como me dijeron a mí Hoy no te salgas del cuadro azul Ah bueno Se ha definido el lugar Donde puedo estar caminando Igual ¿Qué es el ciberespacio? Esta definición es fundamental Y vamos a ver Cómo se transforma En poco tiempo Ciberespacio Es el ambiente complejo Que resulta de la interacción Completa De toda la gente Que está en internet Sus dispositivos O equipos Redes interconectadas Que no existen En forma física Bueno Ya es un gran avance En términos de las definiciones Ok Platicaba yo ¿Qué es esto del 27 2032? ¿Quiénes están trabajando? Básicamente Se tienen 111 estándares 47 países 18 observadores México es uno de esos De los 18 mirones La idea es que evolucionemos Y en un momento dado Tengamos ya aportaciones importantes ¿No? Ojalá Tengamos gente Mucho más interesada Bueno Se tienen 5 grupos Y cada uno de los grupos Refiere a tareas específicas De lo que es ciberseguridad Bueno Mucha gente nos va a hablar Mira Es que no hay problema La ciberseguridad Nosotros nos dedicamos A encriptación Y yo tengo algoritmos Sumamente seguros No La pregunta es En el mundo real ¿Algo es seguro? Nada Lo único seguro Es que nos vamos a morir Algún día ¿Cierto? Lo demás no está seguro Bueno Aquí pasa algo similar Y hablamos ahora entonces Acerca de las amenazas Al ciberespacio Básicamente identificamos 4 tipos de amenazas Al ciberespacio Una es Amenazas a los bienes De las personas Amenazas a los bienes De las organizaciones Amenazas a los bienes Virtuales Y amenazas a la infraestructura Normalmente Cuando a ti te pega algo Tú dices ¿Sabes qué? Yo estoy preocupado Por las amenazas A mis bienes El estado que se cuide Y eso de las infraestructuras Ese es su problema ¿Cierto? Pero en realidad es problema de todos Bueno En términos de lo que llamamos La criptografía De la próxima generación Cuando hablamos de telecomunicaciones Del next generation ¿No? Que estamos hablando de estas redes Dígitos 613 bits Con una complejidad Como de 2 a la 40 Y dicen Wow Es que esto no lo van a romper Bueno Finalmente se reúnen Y lo rompen Se incrementa el nivel de seguridad Diez veces Observen esta parte aquí NICT Es el National Institute For Information And Communication Technology Es un instituto de Japón Bueno Se tardan un buen tiempo Subiendo 10 veces El nivel de complejidad Ellos mismos Habían universidades Junto con Fujitsu Dicen Vamos a elevar Y elevan Vean que impresionante Cientos de veces El nivel de dificultad Y entonces Se dice Este código es Impenetrable Irrompible Es más Cuando este señor Sea super experto Y nos lo quiera romper Nos lo va a romper Dentro de mil años Pero ya saben Se tardaron Solo 148 días Y es lo que se supone En términos de humanidad El Se llamaba El casi El código perfecto Y hecho por los japoneses ¿No? Tú dices Eso es garantía Están en términos de seguridad Mucho más arriba que Estados Unidos Y cualquiera europeo O sea Volvemos al tema Nada Nada es seguro No importa quién te lo diga El director de la compañía Que quiera O sea Te va a querer vender la idea Es difícil comprarlo ¿No? Bueno Esto es apenas En el año 2012 El año pasado ¿Sí? Estamos hablando De lo top Bueno Next ¿Qué es lo que están haciendo Todos los japoneses Con esto? Bueno Observen Este es un proyecto llamado Deadalus El Darknet Es una evolución de Darknet Se llama Deadalus Todo lo que ven ustedes Aquí es internet La cuerda en azul ¿Sale? Todas las esferitas Que ven ahí Los círculos Son redes Que están monitoreando Todas las liguitas Los lacitos Como si fueran telarañas Son las Direcciones IP Con las que estoy conectando Cada uno de ellos Y si ustedes observan De repente hay unas partes Ahorita voy a Ok De este lado Todo lo que está en azul Ya para una red específica Tiene asignados direcciones IP Los que está en oscuro No ha sido asignado Es la capacidad que tiene todavía Para asignárselas ¿Estamos bien todos? Bueno Ya ven por ahí Algunos símbolos Que te están indicando Todo lo que aparece en amarillo Son los ataques Este tipo de proyecto Lo maneja De manera multidisciplinar Gente de universidades Empresas y gobierno japonés Y quienes fundamentalmente Lo soportan Son las empresas en Japón Y ellos dicen ¿Sabes qué? Necesito qué Me estés protegiendo mi red Yo te voy pagando Entonces En un momento dado Cuando tienes un ataque Muy fuerte Quien lo maneja en el NOC En el centro de control De la red Puede hacer un corte ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es lo más avanzado Que existe Pueden checarlo también En la red ¿No? Es sumamente interesante Ponen ahí el número Básicamente en este modelo Se tienen 190 mil direcciones IP Ya comentamos Cerca de los elementos Internet Las redes que estoy monitoreando Y todo Desde dónde están partiendo Los ataques Nuevamente viene Por parte del NICT Bien Los Milestone en Malware Los que tienen más o menos mi edad Se acordarán Bueno 71 todavía no Yo no nacía todavía Ah no Sí nací en el 70 Pero bueno Este El Creeper Era para un equipo De PDP 10 Cuando todavía se tenía Internet no existía Estaba ARPANET ¿No? Cuando se estaban conectando Las universidades gringas De ahí tenemos En el 81 El Cloner También Para Apple II De Brains en el 86 De Brains en el 86 Bueno yo ya estaba Creo que en la prepa Saliendo de la prepa Este por ahí Y ya estaba el de Brains Bueno en México De ese cómo me acuerdo De ese cómo me acuerdo El Michelangelo Cómo me acuerdo A lo mejor los que tienen Más o menos mi edad También se acuerdan En todo el país Fue un boom De hecho venía Hay una modificación Que era después El cookie De la galleta Te decía Dame una galleta Clic 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 Y qué hacíamos Los chamacos De aquel entonces Agarrábamos el código Cuando yo era bueno Deshaciendo y haciendo virus ¿No? Y haciendo esas cosas Y alguien llegaba Y lo cambiaba Beso Y era el mismo tipo Que nada más Le cambiabas algo Y dame un beso Clic Era dar uno entero Dame otro beso Clic Y la idea era Que te paraba todo el sistema ¿No? Y ya de repente Todo el mundo le hacía cambios Pero bueno Venía de cookie Vean En el 2003 Viene el primer trancazo fuerte A SQL Al Slamer ¿Sí estamos de acuerdo? O sea Hay toda una tradición Pero esto solamente Es en malware Vamos a entrar A algo mucho más interesante Los cyberataques A las infraestructuras críticas Bueno Partimos de Los cuatro tipos De amenazas Que tenemos ¿Cierto? ¿Amenaza a quién? A las personas A las organizaciones A los bienes virtuales Y a las infraestructuras ¿Alguien me puede comentar Qué son los bienes virtuales? Pregunta Tú como persona ¿Cuánto crees que vales? Vamos a ponernos muy Ultraderecha Aquí en el capitalismo extremo Tú puedes decir Yo valgo un millón de dólares ¿Cierto? Pero a lo mejor Dices por mi físico Te sobrevaloras Y dices La pregunta es ¿Estos son tus bienes físicos? Y porque dices Tengo una casa Tengo un auto Tengo una bicicleta Tengo mis teléfonos celulares Tengo mil cosas Entonces tú lo evalúas Y dices Bueno yo valgo Junto con todos mis bienes Tengo unos bienes Por un millón de dólares ¿Cierto? La otra pregunta ¿Y todo tu conocimiento? ¿Tus productos? ¿Tus libros electrónicos? ¿Alguna patente que hayas producido? Todo eso es que Bienes virtuales Y la pregunta A lo mejor sabes que Me dice él Yo valgo un millón de dólares En lo que tengo físico Pero tengo un valor De otro millón de dólares ¿En lo que? En mis bienes virtuales Si alguien ataca Tus bienes virtuales Esto se convierte en algo Como la bolsa Dejas de tener De la noche a la mañana Un millón de dólares Porque atacaron A tus bienes virtuales Y te quedaste con nada ¿Cierto? Este tema Se está convirtiendo En algo sumamente interesante Y le sucede A muchas Muchas de las empresas Sony Y todos los ataques Sobre los que Les han platicado Algunos de los ponentes Tiene que ver con ataques A bienes virtuales Bueno, ok, va Finalmente Tú pierdes tu medio millón De dólares Y es como estabas Vuelves a empezar Etcétera, etcétera Por ahí tienes un hard copy Bueno, vámonos al término De ataques de país ¿Qué pasa con las infraestructuras? Ya comentamos En las infraestructuras críticas Si en un momento dado Volgamos Al caso de la Ciudad de México A Iztapalapa Que de por sí Toda la diversión A Iztapalapa Que es la que más Tiene problemas con agua Llegas Supongamos que se conecta A internet Lo atacan Y hace que las bombas Truenen Y se queda una semana Sin agua ¿Qué creen que va a pasar? ¿Diez mil policías Van a contener A la furia de la gente? Entonces El tema es Ya no Tienes un tema De que alguien te va a invadir Con que tú tengas Un problema adentro Abasto de comida Transporte Tienes un tremendo caos Que te salió Baratísimo, ¿no? Bueno Básicamente Hablamos del CIP Que son Critical Infrastructure Protection La protección A infraestructuras críticas Y vamos a hablar Fundamentalmente De las infraestructuras Críticas Y básicamente Esto Que ya se manejaba En Europa En 2006 Y en Estados Unidos En el 1998 Nos planteaba El tema De la protección A las infraestructuras críticas Sí En términos físicos Pero ¿Qué pasa Cuando viene un ataque De fuera? Pero no de esos Que solamente roban Software Ahorita vamos al tema De que yo ya llego Y afecto un equipo físico Y hago que este mal funcione Bueno Básicamente Hablamos de tres temas Fallas Incidentes Y ataques La gente La gente Normalmente Se va A fallas A incidentes Ah es una falla Es más El apagón Que dicen ayer ¿Qué fue? O sea A lo mejor Fue un incidente ¿Cierto? Se reporta Comisión Fue un incidente Quizá no fue un ataque No sé Habrá que ver Esperemos que no Bueno Pero sobre eso me voy Sobre los ataques Aquellos son premeditados Bueno Voy específicamente Al caso de los Estados Unidos Muchos países Tienen estos problemas Pero digamos Que la estrella La que tiene más estrellas Es Estados Unidos Bueno Oficialmente La ciberguerra Empieza en el año 2010 Por ejemplo En 2011 Se tienen más de 72 ataques A organizaciones mundiales De todo tipo Y esto le preocupa A los Estados Unidos ¿No? Y esto hace que A partir del año 2010 Si ustedes checan Ya tienen una división De ciberguerra Y Brasil también México todavía no Pero por ahí andamos Empujando A que alcancemos De algún día De alguna manera Algún día A Brasil al menos Bueno Se incluían Sobre todo Las infraestructuras críticas La solución Bueno La ciberseguridad Voy a poner el caso de USA Ven tres casos interesantes aquí La vulnerabilidad Para 2012 Era el DOD Todo el mundo conoce el DOD ¿No? La denegación Bueno Si DDoS Es la denegación de servicio Pero aquí Ojo El DOD Quiere decir Departamento de la Defensa De los Estados Unidos El Departamento de Defensa De los Estados Unidos Tiene más de 15 mil redes Con más de 7 millones De equipos conectados A sus redes O sea Todo ¿No? Eso es identificar una vulnerabilidad Observen ahora El término de los riesgos Para la infraestructura crítica Resulta que los Estados Unidos Tienen el 100% De sus infraestructuras críticas Conectadas a internet Pero el 85% De los Estados Unidos ¿No? Seguridad interna Etcétera Etcétera Pero viene un caso interesante Están en una conferencia de prensa Y se levanta un periodista Y dice Oiga Oiga ¿Y cuántos tenemos Y cuántos nos falta? Y la respuesta De Janet Napolitano Y del gobierno norteamericano Era Houston No era Washington We have a problem No los tenemos De las 16 agencias de seguridad En los Estados Unidos Tienen alrededor de 3 mil Les surgen 12 mil para el otro ¿Qué van a hacer? El departamento de la defensa De los Estados Unidos Son universidades de la defensa Donde tienen a militares Pero también a civiles Y hay tres universidades Que están preparando gente Entonces en ese sentido Quiero comentarles rápidamente Una anécdota Hay un señor más grande Un amigo mío Que por ahí una vez dijo Oye yo quiero Cuando era joven Quería ir a la guerra de verdad Se alistó en el ejército mexicano Pero pues No hay guerra no Entonces Se salió Y dice Pues me voy a Estados Unidos Se nacionaliza Y pues se va a la guerra de Vietnam ¿No? Y todo lo demás O sea se hizo lo que quiso Entonces Etcétera, etcétera Todavía vive Es México americano Ahora vive aquí Ahora Esto ¿Por qué se los comento? Porque quien quiera acción De otro nivel Tendría que Aprovechar que todavía están jóvenes ¿No? A mí ya no me queda Pero aprovechar que están jóvenes Irse del otro lado Hacerse verdaderamente Ciudadanos norteamericanos Y pueden todavía entrar A este tipo de departamentos ¿Por qué? Porque es sumamente nuevo ¿No? Bueno Voy a ver rápidamente ¿Cuál es el origen del problema? Ya han escuchado ustedes Acerca del Studnex ¿No? Básicamente se dice Voy a la primera A esta de aquí Israel ataca a Irán Se dice que ahí Con el gobierno norteamericano Etcétera Por el tema de Las bombas nucleares ¿Cierto? Esto que Irán estaba haciendo No permitía que la gente De la ONU Entrara a revisar Si se estaba obteniendo Uránio enriquecido Para las bombas ¿Cierto? Bueno Si no me dejas entrar ¿Qué hago? Pues entonces uso tecnología Y saber ataques Este es el Studnex Y los daños Se indica Que aproxima O se supone Que alrededor del 33% De todas las bombas Centrifugadoras Se dañaron Y que esto Bajó entre 2 y 3 años El programa nuclear Bueno Esto Si ustedes fueran Los atacados ¿Qué dirían? Esto calienta ¿Va? Bueno Para noviembre de 2010 Estados Unidos Se queda bajo ataque Pero dicen No sé por quién Sí El problema es que Te pueden atacar Como lo que les sucedió Por allí Más adelante Te atacan con una IP de Rusia Pero tú no sabes Si en verdad Fue alguien de China Que se movió Y atacó Bueno Finalmente Para abril de 2011 Israel y Ducú Que es como que El Ducú es el hijito De Studnex Se avientan A instalaciones militares Esto de que estaban Probando un misil De largo alcance Boom Explota Y se mueren Como 15 16 personas Entre diplomáticos Militares Y esto calienta Y evidentemente Ellos también Tienen a sus equipos De ciberseguridad Contraatacando Bueno En el caso De noviembre de 2011 Estados Unidos Queda bajo ataque Se dice ¿Desde dónde? Pues desde Yo no sé Desde dónde Quién sabe desde dónde Pero fue desde una IP De Rusia Pero mientras tú No puedes rastrear Completamente desde Donde se originó No puedes aculpar A un país Perdón Me ibas a decir algo ¿Hablo más fuerte? Sí Perfecto Sí, sí, sí Más lento Más rápido Así está bien Hablo Trato de hablar un poco rápido Para que no se duerman Porque de repente Es feo Los tesos Ok ¿Hasta acá estamos bien? Me lo dejó Las plantas nucleares Y el agua Etcétera Bueno Resulta que Estos virus llegan Atacan Y de manera silenciosa Están Prende y apaga las bombas Prende y apaga las bombas Hasta que se truenan Pero son bombas No chiquitas Como de casa de dos caballos Son de miles de caballos O sea Con tres bombas Alimentas toda una ciudad Y un área de Chicago Los dejaron Truenan las bombas ¿Y qué pasa? Los dejas sin agua Eso equivale a un súper bombardeo ¿Cierto? La gente Los diputados Ya saben cómo es allá Allá Es un poco más fuerte Todos se vieron afectados La gente no tuvo agua Etcétera Y ya tenemos casos específicos Tienes software Que ataca Infraestructuras críticas ¿Cómo? Ya no es que ataque Mi computadora directamente Sino Ataca directamente PLCs Que son los controladores Lógicos programables Que están controlando ¿Quién? A las bombas A los motores Etcétera ¿Sí estamos de acuerdo? Y no hay virus ¿Por qué? Digo no hay antivirus ¿Por qué? Pues no, no es Windows Puede que entre Envío Windows Pero necesitarías hacer Un antivirus ¿Para quién? Para el controlador Específico Pero si ella tomó El control De lo que es el IOS O sea Las unidades De entrada y salida Y lo está haciendo A nivel de interrupciones Nada, ¿cierto? Bueno Verán en la página De Siemens Si me da tiempo Se los pongo Busquen en la página De Siemens Y ellos tienen Algunos parches Bueno ¿Esto qué hacen En los Estados Unidos? A ver, a ver Yo no me voy a esperar A que los organismos Internacionales Pongan definiciones Yo tengo que actuar Como gobierno De los Estados Unidos ¿No? El gobierno punta Del mundo Y rápidamente Ellos lanzan Este material De la oficina De Del presidente De los Estados Unidos Y dice La seguridad En el ciberespacio Y entonces ¿Qué tengo que hacer Si quiero actuar? Redefinir ciberseguridad ¿Y definir qué? Redefinir ciberespacio Y eso es lo que hacen Y eso es lo que hacen Redefinen lo que es Ciberespacio Y dice Es la infraestructura Globalmente interconectada En el caso De la información Que incluye internet Las infraestructuras De telecomunicaciones Vean algo interesante Los sistemas De computadoras Y los sistemas De control industrial Todo ¿No? Porque para cuando Yo defina delitos ¿A qué le voy a caer? A todo Pero el grave problema Es que se entró Con los sistemas De control industrial Los sistemas SCADA Sobre los que no hay Gran seguridad ¿Qué hicieron ahora Muchos sistemas? Como el caso medieval De las guerras Bastionado Me desconecto Como el caso de internet Alguien me dice Volvemos al caso de seguridad ¿Y qué puede ser seguridad? ¿Cuál es la compañía Que me puede ofrecer La máxima seguridad? A ver, a ver Esto es como el SIDA Te conectas No importa cuántas Conexiones tengas Con que te conectes Te puede dar No te quieres infectar En la internet Igual No te conectes Te conectas Siempre puede haber posibilidades ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok Ahora tú dices Oye ¿Pero por qué hacen Esa definición En el gobierno De los Estados Unidos? Dice Para mantener El orden público Y el bienestar De la humanidad El server espacio Debe ser protegido Del malware Y el gobierno De los Estados Unidos Es el responsable De cuidar Las infraestructuras críticas Proteger a la nación De todo ataque Y asegurar Que sus ciudadanos Puedan desarrollar El máximo potencial Del IT ¿Pero ya vieron Cuáles son las implicaciones De esa definición? Oigan ¿Se esperaron A algún organismo? No Esto lo hicieron El 6 de diciembre De 2011 ¿Quieren que les regrese? ¿Cuándo empezaron Los ataques? Julio de 2011 Aún cuando las agencias Lleguen a decir No, no es cierto Esto no es cierto Entonces ¿Por qué hacen El cambio tan rápido? Después de un ataque No Yo hago Cambios Impresionantemente rápidos Observen Noviembre de 2011 Aquí Diciembre de 2011 ¿Cierto? Julio, noviembre Después del superataque Que tienen del otro lado En el intermedio Hacen estos cambios ¿Sale? En charlas anteriores Yo hablaba un poquito De la NSA De la National Security Agency Y de repente La gente me decía ¿Qué? Y ahora creo que Después de lo de Snowden Creo que todo el mundo Sabe qué significa ¿No? Ahora así es la vida Bueno Vamos a platicar De qué es Una de las primeras acciones Todavía no se aprobaba SOPA Bueno, no se ha aprobado ¿No? Ven que están con todo este tema Wikipedia sacó Google Y medio mundo protestó Etcétera, etcétera Pero evidentemente Vean En términos de las Infraestructuras críticas Se habla Áreas de acción Servicios financieros IT Health Smart Grid Que serían las redes inteligentes Estas redes inteligentes Donde yo tengo un Tengo un medidor Lo que va a pasar En el futuro Incluso en México ¿No? Tu medidor Ya después vas a hacerlo Como en el celular Si tienes crédito Tienes energía eléctrica Si no tienes crédito No tienes energía eléctrica Esto ya funciona A partir del año pasado No, de este año En Acapulco En una buena zona De Acapulco Y en la Ciudad de México En Polanco Y en el Centro Histórico Donde igual Tú puedes tener una tablet Y dices Ah, vamos a desconectar A la señorita no pagó Pim La desconecto Y así la desconectas Sin tener que mandar A alguien que se pelee Oiga ¿Por qué me está cortando el cable? Y esas cosas, ¿no? Oiga, mi hijo De no sé quién Y yo Y el rato lo pago ¿Estamos de acuerdo? O sea, es Vía una aplicación Vía tablet Ya lo hay en México Ahora, alguien me pregunta ¿Y por qué Acapulco? Bueno, se supone Que el 30% De toda la energía Que se le mandaba a Acapulco Era robada Toda se robaba Entonces, ¿qué haces? Pues tus primeros pilotos Lo metes En la Ciudad de México Pero también Donde tienes un hoyo, ¿no? Un hoyo Casi un hoyo negro ¿No? 30%, es carísimo Y esto hace que CFE Recupere un poco de su dinero ¿Sí estamos de acuerdo? Pero esto se va a implementar Por tanto en todo el país En un futuro Bueno Vamos a Defensa Nacional Vean Qué punto tan interesante Educación en ciberseguridad ¿Por qué? Porque toda cadena Lo vemos Y lo escuchamos En técnicas de guerra Y en películas Y en libros ¿No? ¿Por dónde se rompe una cadena? Por el eslabón más débil Ese es el tema Por ahí se te puede caer Transporte Y la seguridad Y la identidad en ID Si hay por aquí Algunos españoles Bueno, de estos Unos chicos de Telefónica, Movistar Ellos en España Y sobre todo en Europa Tienen muchas leyes Y tienen una sola Identificación para todo ¿Y tú como mexicano ¿Qué tienes? Sacas la ILIFE Tu acta de nacimiento Y tienes como 20 Identificaciones, ¿cierto? Y el tema es que Seguramente este país Va a ir en esa misma dirección Tener un solo ID Eso tiene ventajas Pero la desventaja Alguien me decía Bueno, es que esto va a ser Un Terminator Sí, sí Es como la película de Terminator Vamos para allá Ok Vean el caso específico Antes de que esto sucediera El 19 de enero de 2012 En Megoblob Se queda afuera, ¿no? También todo el mundo lo vio Vean Les cayeron las águilas, ¿cierto? Antes de que hubiera de legislación Ya les cayeron las águilas ¿Sí? Antes de sopa O sea, es como el caso de Un gorila de 800 kilos Por decir así Si es que hay gorilas de 800 kilos Hacen lo que quieren Claro, pues tienes todo el poder Entonces, ¿qué hicieron? Los servidores estaban en 5 países diferentes Y como una operación estilo Misión Imposible De manera rápida Los dejaron fuera ¿Cierto? Bueno Eso también lo pueden ir checando Pero volvemos Es por los tiempos Bueno Vamos a platicar un poco de México ¿Les parece? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo que es Las páginas de Secretaría de Gobernación La Marina La PFP Y todas Anonymous Anonymous los ataca cada rato, ¿no? Y de repente lo ves Y de repente igual con los chicos A mis chicos Oigan Vayan monitoreando Ya estamos Ya Anonymous creo que está celebrando Tirando estas páginas Vean cuántos días Y es terrible Porque a veces la propia página Las propias páginas de gobierno Se tardan semana y media En volverlas a levantar Vía DDoS Y yo de repente hago la pregunta ¿Estamos preparados? Miren Si los Estados Unidos tienen broncas ¿Cómo estaremos nosotros? Pero esa es parte del futuro ¿Qué necesitamos en las universidades? Públicas y privadas Algunas que se avienten A hacer temas de Preparar a la gente En términos de ciberseguridad Y no nada más de estar jugando Y no nada más el hackeo Vamos Hackeo ético Bla, bla, bla Todo lo que han venido Están escuchando a diferentes zonas ¿Cierto? Pero también es importante Que ustedes se vayan proyectando Porque la pregunta es ¿Cuántos necesitaremos? Se estima Que México Bueno, si los Estados Unidos Tienen el 100% De su infraestructura crítica Conectada México tiene Según Hasta donde vi el informe El año pasado Cerca del 30% De sus infraestructuras críticas Y tenemos conectado En términos de energía La península de Baja California Ya con 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 California Entonces No hay que ser un genio ¿Qué va a pasar en un futuro? Cuando quieran atacar A los Estados Unidos A sus Smart Grid Pues podrían entrar ¿Por dónde? Por el eslabón más débil ¿No? Y que va a ser como De este lado ¿Cierto? Entonces México Algunos switches y routers Como este que está por acá ¿Se vieron? De aquí yo saco ¿Qué? Pues los switches Los routers Bueno, aquí tengo un switch ¿No? Se va a la zona de switches Y routers Toda la infraestructura Bueno De ahí a donde me voy Algunos equipos de internet Los switches que ven en medio Otros switches PLCs Que son los que están controlando Directamente ¿Qué? Cámaras Con puertas Grandes motores Etcétera, etcétera Si yo llego Y ataco directamente Puedo hacer que Aún cuando alguien en el equipo Le quiera poner Detén este sistema Detén este sistema Este No se detenga Y además Vaya al doble o al triple de velocidad Lo que hace que ¿Qué? Que al meter el doble o triple De la corriente nominal De un gran motor Lo truene ¿Si estamos de acuerdo acá? Ok Next Esta es una de las formas También la pueden encontrar en internet Bueno Básicamente teníamos StudNext Este ¿Qué más? Dooku Y el nieto que es Flame ¿No? Y este nieto que es Flame Se supone que para que no lo detectaran Tenía un módulo Que se hacía el Harakiri Pero bueno Irán lo detecta en mayo de 2012 Y bueno La agencia europea También descubre Cómo es que se trabaja Y ellos son los que le están dando Mucho seguimiento Y mucha difusión en las redes Bueno Básicamente la idea es Evitar Y es lo que ya se está haciendo En muchos lugares Las petroleras Etcétera ¿Sabes qué? Revísalo Pero ya no es a ver si trae un arma Etcétera Usted va a entrar a sus zonas de cómputo Bueno Nada de que vaya a conectar su iPhone O algún otro lector O que vaya a conectar Una memoria flash O sea La seguridad ahora se restringe Desde ese punto de vista Para minimizar riesgos De este tipo ¿Cierto? Bueno Estas son algunas formas En las que trabajan Todos estas cyber armas Pero vean Básicamente a quién atacan Ya no es una computadora común La computadora común La pueden usar como un puente Pero la idea es llegar directamente A estos equipos ¿Cuál es la empresa? Siemens Fue sobre la que dieron primero Entonces Siemens Es la primera atacada Y bueno Evidentemente Toda la infraestructura crítica De aquellos países Que tenían controladores De tipo Siemens Bueno Y muchos más Esto es solamente Una parte Bueno Ya voy a terminar Bueno En el caso de las infraestructuras críticas Mexicanas Hay un tema sumamente interesante En el caso del Smart Grid Que no es otra cosa más que las telecomunicaciones Enlazadas con quién Con la distribución de energía eléctrica Básicamente tenemos algunos aspectos Combinados Los sistemas SCADA Estos sistemas Puestos para el control y monitoreo De equipos industriales Tenemos estaciones Y equipos inteligentes Y hay algunos protocolos específicos El DNP3 Ya lo tiene CFE Que está mucho más avanzado que Pemex Se están usando normas Como la IEC 61850 Y bueno Hay mucho tipo de compatibilidad Y otro tipo de normas y familias La IEC 6870 Y triple E3C79 Etcétera Y muchas que se van a estar conectando Dentro de poco en sus propias casas Como de repente alguien me pregunta Oye, ¿y qué es eso de IEEE? Bueno El estándar IEEE 802.11 Que todos utilizamos De manera alámbrica o inalámbrica Es un estándar de IEEE ¿Cierto? Entonces Como decía Being Served Quien usa Internet Está usando un estándar de IEEE Bueno, en realidad Son familias de estándares Zigbee, etcétera Bueno Y aquí hay un caso interesante Pemex está todavía más atrasado El que está más avanzado En este sentido Es FE Incluso me parece Que más que algunas agencias De seguridad Pero bueno Ahí es donde se tiene que hacer La sinergia Ya para terminar Quiero plantear Un resumen De las Cyber armas Quien quiera Volvemos Pueden estarse metiendo A la red Buscando Siemens ya te indica Incluso cómo Actúa uno de ellos Stuxnet Y en el caso De la Stuxnet Se cree que Fue creado por ahí El 2008-2009 Se descubrió En junio de 2010 Y los ataques Se indicaron O empezaron en 2009 Pero se detectan Hasta julio de 2010 Bueno En el caso de Dooku Se descubre hasta 2011 Y ahorita los ataques Están alrededor De lo que es Irán Sudán Y todos los aliados De los países musulmanes Ellos son los que están Siendo atacados Pero evidentemente Ellos están respondiendo Con los países del G7 Y algunos otros aliados Está el Flame En mayo de 2012 La vulnerabilidad fuerte Yo creo que todo el mundo Va a decir Wow Sí Es Windows Claro Claro Ese es el tema Y está el Mahdi Es el nombre De un profeta Del Corán Mencionado en el Corán Entonces Por eso Aparentemente Podría ser un arma Creada por Irán Pero quién sabe Hay alguien que dice Pues es que lo hicieron Los otros Y le pusieron un nombre De este lado Y por ahí está el otro Gauss Que es como que el más Uno de los más recientes Y hay más Pero estos son los más conocidos Entonces ¿Qué es interesante? Que ustedes pueden estar Checando algunos de ellos Empezar a ver hackeo El primer punto interesante Si se meten a la página De Una de las mejores páginas Que ofrece Mejor informaciones De definitivamente La del CERT De los Estados Unidos Que empezó también En 2010 ¿No? El departamento De defensa De Brasil También en 2010 Abrió su división De ciberseguridad Y bueno Seguiremos empujando Para que México Tenga su propia división Muchos más países Lo están haciendo Y bueno Ahí hay mucho trabajo ¿No? Finalmente Quiero platicar Cómo es que actuó Este Stuxnet Él se metía A los equipos Veía específicamente Los controladores 3, 15 Y 4, 17 Que son como Los microcontroladores Todo el mundo Tiene claro La diferencia ¿Cuál es la diferencia Entre un microcontrolador Y un microprocesador? ¿Rápida? Sí La mayoría sí Si me levantan la mano Los que no Lo digo Y si no Pues no se lo aburro ¿No? Todo el mundo Lo tiene claro Ok Un microcontrolador Es una computadora En un chip Lo que pasa es que Tiene poquita memoria Tiene poquito de todo Y esto es lo que tienen Todos los equipos Incluso Los hornos de microondas Tienen un pequeño Lo que tienen Las bombas Todo esto que voy a estar Controlando Las bombas de agua Bombas de petróleo Etcétera Tienen microcontroladores Entonces lo que necesitas ver Es la arquitectura Del microcontrolador Porque es una arquitectura Cerrada No es open source ¿No? Y te la prendes Y por ahí puedes entrar Después ¿Qué hace? Introduce el código de ataque A través de las De un driver de IRQ Las interrupciones El interruption request ¿Cierto? El 21 El 32 Etcétera Aquellos que ustedes Incluso hayan manejado En alguna ocasión Toma el control Como si fuera El El sistema operativo Core Y ejecuta su propio código Bueno y este es un caso De los medidores inteligentes Que ya van a ir viendo En el resto del país ¿No? Igual Yo puedo dejar a alguien Con energía o sin energía Y bueno Esto puede pasar Así como ustedes ven Los simuladores Llega Le das a uno click Y así puedes desconectar A un cajero En cualquier lugar ¿Cierto? En cuestión de segundos O reconectarlo Así va a suceder Con todo el Smart Grid Bueno Les dejo este también Para cuando lo vayan a copiar Me habla Este viene en un artículo Del IEEE Spectrum De este año Es una revisión Y me indica Los seis pasos Para detectar Cómo es que actuó Stuxnet ¿Sí estamos de acuerdo? Incluso ahorita Es gratis Pueden entrar a IEEE IEEE www.iee.org Y buscan ahí Spectrum ¿Sale? Me parece que es del mes de junio Revísenlo Y pueden ver Hay un artículo completo Al respecto Bueno Esta página Se las recomiendo mucho Es del US CERT En México Me parece que el CERT Más avanzado Es el de UNAM y a partir de ellos dieron el apoyo para que se creara el CERT de la Policía Federal. Evidentemente, ¿cuál es la limitante que yo le veo a lo que tenemos en México? Que ellos básicamente están viendo un poco de narcos, otro tipo de ciberdelitos, phishing, etc. Pero todavía no están viendo infraestructura crítica. Y esa es una de las fuertes debilidades. Otras cosas que están viendo ellos que es pornografía, que básicamente es como el 55-60% de todo lo que circula en Internet. Entonces, ellos se están enfocando a esto. Pero falta que el país se enfoque en infraestructuras críticas. Bueno, me quedo con la reflexión inicial. ¿Cómo vamos de tiempo? Yes. Spectrum. IEEE Spectrum. Así como espectro, así en inglés, de spectrum. ¿Sale? ¿Todo el mundo conoce science? Bueno, en este país se empuja mucho más el tema de ciencia porque es más barato. Entonces, todo el mundo reconoce nature o science. Una las Estados Unidos, la otra United Kingdom. Porque el tema es, ah, ciencia, ciencia, ciencia. Bueno. Spectrum sería el equivalente en tecnología, a science y a nature. ¿Sale? Así es. Spectrum de IEEE. Bueno, me quedo con esta reflexión final. Algunos colegas de los Estados Unidos dicen, me gustó tu reflexión, ¿eh? Pero me parece que es cierto y sobre todo hay que cuidar, ¿no? Este, Chris Edges dice, ahora vivimos en una nación de los doctores destruyen la salud, los abogados la justicia, las universidades el conocimiento, los gobiernos la libertad, digo, por todos estos temas que ustedes ya conocen, la prensa destruye la información, la religión, la moral y nuestros bancos la economía. ¿No? De repente nos preguntamos si estamos en una era de cambios o en un cambio de era. Y bueno, algún día saldremos de esta crisis sistémica mundial. Es todo. Les dejo algunas de las referencias y ligas y les agradezco si tienen alguna duda o quieren que se las pase, etcétera, etcétera. Lo vemos al rato. Lo dejo copiado en la máquina o ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias, que tengan excelente día. No sé si tengamos espacio para un par de preguntas o algo así. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Les pasamos el micrófono, dicen su nombre y la pregunta para el ponente. Sí, qué tal, buenas tardes. Hola. Cuando tocaste el punto de los ataques a las dependencias críticas nacionales, me gustaría, tengo la duda respecto a cómo, qué plantearías para protegerse ante un ataque de denegación de servicio. Me queda claro que cuando es un ataque para atacar a una vulnerabilidad del sistema, probablemente haya una forma de protegerse. Actualizando, parchando, investigando, pero en un ataque de denegación, ¿qué propones? Ups. Google normalmente lo que hace es poner más servidores. ¿No? Y más, y más, y más, y más. Es difícil. Cerrar algunos puertos, básicamente cerrar algunos puertos. Y poner más servidores. Porque el primer problema de denegación de servicio es cuando, no sé, es como si aquí todos me estuvieran hablando al mismo tiempo. ¿A quién puedo atender? Me quedo freeze, ¿no? Y es lo que le pasa a los servidores. Se quedan freeze. No pueden atender a nadie. Porque millones le están haciendo el requerimiento, ¿no? Web. Entonces, bueno, ese es por el lado web. Pero acuérdate que lo que están tratando de hacer es dividir sus FTPs y muchos tipos de servidores. Entonces, poner más firewalls. Es el tema. Poner más firewalls, firewalls. Y lo que básicamente te pueden hacer, que es lo que hace luego Anonymous con las páginas, no es algo muy crítico. Simplemente te deja sin acceder a la página principal, ¿no? Pero, ¿qué pasaría en el caso de los bancos? Yo quiero hacer mi pago a mi tarjeta antes de que me carguen. Y los ataques a los bancos es, pues, le aprientas un ataque de denegación de servicio del tipo masivo para ver si botas a los bancos, ¿no? Y ellos son los que más le invierten. Pero ellos tienen muchos firewalls y muchos servidores de respaldo. Pero eso es un tema que todavía está en pañales. Todavía. La solución así como que mágica está en pañales todavía. Gracias. A ti. Gracias. De este lado. Hola. Hi. Justo ayer acaba de salir la noticia de un bokeh de Pemex que se estampa contra una plataforma petrolera. Será un caso de un ataque crítico a los sistemas de control. Se supone que el bokeh está conectado a un satélite. Pemex dice que simplemente perdió la conexión y al perderla, pierde su ubicación y se estampa. ¿Es esto un ataque? Podría ser. Podría ser. Porque esos equipos están con controles tipo escada. Podría ser, pero mientras no lo saquen. Y en ese sentido, quien tiene más expertise no es Pemex. Estuve hace dos semanas en un evento de I-Trupley con Pemex y es muy difícil que se abra Pemex ahorita. Como que van mucho más atrás de CFE. Y bueno, en este, nada más quiero enriquecer un poquito el comentario tuyo. A ver, en este caso, Buzz Aldrin comentó acerca del espacio, etc. Algo que ustedes ya conocen es otra cosa. Es el internet de las cosas y el otro, el internet interespacial. O sea, que es la siguiente generación. Ya tienes muchos satélites. Lo que haces es subir routers y switches como esos. Claro, mejor por estos. Y tienes varios satélites y haces una red. Y ya casi está terminada la red Tierra, Luna, Marte. Como para que lleguen completamente. Pero sí tiene que ver con que no solamente atacarías a lo que está en la Tierra. Sino la vulnerabilidad está en que... Y si te avientas directamente un satélite. De repente podría suceder que estés viendo caer satélites como pajaritos. Entonces, por eso volvemos. Esto es virgen y hay mucha chamba para ustedes. Quizá ahora aquí tenemos a futuros super expertos. ¿Por qué esto está tan virgen que... Cualquiera podría hacerse el mejor experto del mundo? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anuar. Mira, comentaste durante toda tu conferencia. Hablaste mucho de Estados Unidos dentro del gobierno. Aquí en México. Vemos, bueno, mencionaste normas como ITIL. Mencionaste normas como la ISE. Que son buenas prácticas. Que son metodologías a seguir para tener seguridad dentro de nuestra institución. Pero si lo vemos fríamente y como tú lo mencionaste, no se tiene una metodología en México realmente. Son muy pocas las empresas privadas y por supuesto las públicas que cuentan con una metodología ITIL. Que están certificadas. Entonces, ¿cómo crear una división de seguridad si en este momento no se cuenta con, a lo mejor con una infraestructura como para crearla? ¿Qué se propondría en estos casos? Como para, a lo mejor no en cinco años, ¿no? A lo mejor en diez o estemos hablando en veinte. Tengamos una división propia en nuestro país. Le voy a, para responder eso, le voy a pedir al de la cámara que le corte. No, no es cierto. Bueno, personalmente trabajo ya con algunas otras personas. Y estamos tratando de que abran los ojos algunas agencias mexicanas. Es difícil. Pero en eso estamos. Pero la idea, bueno, ya sabes, las decisiones fuertes del país se toman de arriba para abajo. Entonces, estamos por en medio y estamos, va a tardar tiempo. Pero la idea es que llegue por allá. Ahora, yo espero que si algún día la gente que gobierna este país de adeveras, no la cara nada más, se da cuenta de eso. Volvemos. ¿Qué le pasa a los Estados Unidos? Me urgen 250 mil, ¿de dónde lo saco? ¿Cuántos nos van a urgir a nosotros? Pues el tema es cómo se hizo con la PFP, ¿no? Con el área de seguridad cibernética. Fueron a las universidades a decir, ¿quién quiere trabajo? Y ese es el tema. Volver a ir a las universidades a reclutar gente. En cantidades industriales. El tema es la preparación. Las universidades, por lo general, parece que ahora están bajando los estándares. Pero es un tema mundial, ¿eh? No nada más en México. Me toca viajar en todo el mundo y esto parece que es un problema sistémico. Se requiere levantar el nivel porque la complejidad, sobre todo matemática, se incrementa. Tiene que ser un tema de Estado. Y volvemos. Brasil ya nos lleva a ventaja. Chile ahorita anda un poquito adelante de nosotros. Y si nos seguimos tardando, muchos más países llegarán antes que nosotros. ¿No? Como en este otro que te decía, el 27 mil. En México somos que los... Entramos de mirones. Son de palo. Pero ya incluso Uruguay está dentro. No como observador, sino ya aportando. Entonces, pues tú vas a salir como los políticos, ¿no? Ustedes, los jóvenes, son el futuro. O sea, ¿a dónde crees que se va a buscar, no? Sí. La otra que yo veo, si quieren me escriben, luego platicamos. Sería preparar dentro de las universidades grupos de gente enterada en esto. Como que jugando. Y después ya prepararlos como con un conocimiento base. Y después empujarlos. Si quieres después, fuera de la cámara, te medio digo. Ya vemos. Lo que pasa es que este tipo de temas, a veces platicado, no siempre es tan fácil, ¿no? Lo ve cualquiera, entonces no es tan fácil. Pero sí se requiere de una estrategia. Y lo que vengo a plantearles no tiene que ver con muchos aspectos técnicos. Sino tiene que ver con aspectos no tan tácticos, pero sí estratégicos. Espero haber respondido. Sí. Hola, mi nombre es Leo. En tu charla mencionas algunas de las ciberarmas más conocidas. En tu opinión, ¿en verdad si hay ciberguerra o cuál es tu opinión sobre el tema? Sí, sí hay. Lo que pasa es que, no sé, vamos a ver. Algo que puede resultar penoso para una persona. Si te pasa algo penoso por ahí, ¿te gustaría que todos se enteren? No, ¿verdad? Entonces lo primero que hago es negarlo. Claro, claro, claro. Sí, de hecho la ciberguerra, bueno, después de los ataques de 2001 en las torres de los Estados Unidos, cualquiera que haya sido su origen, eso cambió el mundo completamente. Desde que entrabas, no solamente a los Estados Unidos, a cualquier país. Esto lo cambió todo. Y después el tema es de ciberguerra, sí. Definitivamente sí. Nada más que aguas, de repente hay que distinguirlo. Tú te metes a la red y mucha gente confunde ciberguerra con ataques muy de información. Ojo, la ciberguerra, hay que ver la diferenciación. El que yo llegue y te robe información o te ataque a ti, solamente ataco a la información. Para ataques de información sí hay antivirus. Pero si yo llego y ya me meto al controlador y le digo, por el puerto 21 del iOS, te vas a meter y vas a mandar 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios y ahora incremento la frecuencia que va directamente a... Bueno, supongamos que el colega que está en la cámara, en verdad no estuviera él. Pones a un robot o una máquina que esté censando al expositor y que él se mueva automáticamente. Si tú pudieras mandar un código como estos, a lo mejor lo que haría es trabar la cámara o empezar a hacer que la cámara hiciera esto. Y por más que alguien quisiera llegar, ¿cómo lo detienes? Hasta que lo desenergizas. Pero lo desenergizas y ya no tienes señal. Y ese sería el tema. Esa es la diferencia. Una es que ataquen a tu información, que te roben la información, y la otra es que yo ya vaya a equipos físicos. Y este es el tema sobre infraestructuras críticas. ¿Sí estamos con la diferencia? Espero haber sido claro. Ok. Buenas tardes. Bueno, retomando más que nada el punto donde explicas cómo es que los diferentes gobiernos tratan de protegerse unos a otros, incluso porque ya vemos que China se mete con Estados Unidos, Estados Unidos con Rusia, y se arma mucho, mucho, mucho revuelo. Quisiera saber cuál es el panorama que incluso la gente va a padecer a través de todo este tipo de crisis en la infraestructura. Ups. Latinoamérica. Porque normalmente tú ves algo nuevo en los Estados Unidos o primer mundo, ¿y cuándo llega a México? A ver, Campus Party, ¿cuándo llegó a México? Mucho después que España y que otros países, ¿cierto? Todo aquí llega más tarde. Entonces, ¿qué necesitas? Aceleradores, necesitas catalizadores. Entonces, de repente organizas eventos sobre cloud computing, sobre ciberseguridad, para que nos despertemos antes de. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ese es el tema. Quería nada más retocar un tema que vuelve con la filosofía sobre lo que me decías. ¿A dónde va la tendencia? Voy a poner una última reflexión. Hace más de dos mil años, incluso quien no lo lea ahora tiene en películas, cuando Esparta, que era un pueblo guerrero dentro del grupo de los chicos de Atenas, ¿no puede soportar y manejar el crecimiento de Atenas? Se une con el equipo musulmán para ser defendido por el miedo. ¿Pero cuál fue el problema? No pudo soportar el crecimiento del vecino. Lo vio como una amenaza y pidió. Hace 100 años, Europa no pudo manejar el crecimiento de Alemania. ¿Y qué hizo? Se le fue de las manos y ya vimos las guerras mundiales. Estamos en el año en el que, si los Estados Unidos no saben manejar, porque es un tema crítico, el supercrecimiento de China va a haber muchos más grandes problemas. O sea, la chamba que ahora tiene, esto es una analogía, la chamba que perdiaron los espartanos, leamos un poco de eso, cuando no pudieron aguantarse el crecimiento de los otros, nos llevó a una catástrofe de aquel entonces que dividió lo que ahora conocemos el mundo.